El Ejemplar Filisteo Cuando restan 850 metros para el final A unos 3 cuerpos en el tercero están en contienda también MyFavoriteJC adentro que domina ahora por medio cuerpo A mi nieto Matías que corre colocado en el cuarto puesto En el quinto a 4 cuerpos está viendo Van acercándose al poste de los 600 metros Y el Corsaro domina por el pescuezo Mr. Satch vuelve a la carga a la parte de afuera En los 500 siguen luchando cuerpo a cuerpo estos dos la delantera A 3 cuerpos MyFavoriteJC se acerca en el tercero A 3 en el cuarto flotando mi nieto Matías Il Corsaro abre ventaja cuando entran a la recta final Tiene un cuerpo a cuerpo y medio Tiene dos en lo derecho Mr. Satch en el segundo en el tercero Lo defiende MyFavoriteJC de mi nieto Matías Luego viene tratando de mejorar afuera Biondo Pero Il Corsaro tiene dos cuerpos y medio en el segundo Mr. Satch en el tercero se está colando en la baranda Don Nika a 50 metros para el final Il Corsaro viene firme a la victoria Dos cuerpos al imponerse para el segundo Llega Don Nika, tercero Mr. Satch Cuarto Biondo, quinto MyFavoriteJC Sexto mi nieto Matías Último Filisteo Satch en el tercero Gracias por ver el video.